Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte, varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte. Como siempre, a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, con 30 minutos para todos ustedes, con la mejor información sobre el maravilloso mundo del deporte. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, le damos la más cordial bienvenida. Hoy, 23 de abril del año 2012, donde como siempre, Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, estaremos llevando toda la actualidad del mundo deportivo. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle en un nuevo día a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy, con un programa súper completo, tenemos béisbol de grandes ligas, tenemos fútbol europeo, tenemos básquet de la NBA y de la LPB y tenemos Fórmula 1. Sin duda alguna que se vino, o aconteció, un fin de semana bien, pero bien cargado en torno a la información deportiva. Vivimos y vibramos, por supuesto, con lo que fue el clásico de clásicos en el fútbol mundial. El Real Madrid enfrentando al Barcelona. Toda la actualidad de las grandes ligas. El centenario del Fenway Park no le fue nada bien al elenco de Boston. Y, por supuesto, toda la actualidad de la NBA. Pero vamos a iniciar este programa hablando de el béisbol de las grandes ligas, de la Gran Carpa. Porque ayer el venezolano Gerardo Parra fue el artífice de la victoria del elenco de los Diamondbacks de Arizona en encuentro disputado ante nada más y nada menos que el elenco de los Bravos de Atlanta. Ayer Parra dio su primer cuadrangular con las bases llenas en su carrera para, de esta manera, apuntar a la victoria 6 por 4 por parte de lo que fue el equipo de los Bravos de Atlanta. Aquí lo estamos viendo en este momento, bueno, sin duda alguna que en toda la cara ante el envío del panameño Randall Delgado. El primer cuadrangular con las bases llenas para Gerardo Parra, Alberto. El primero de muchos, esperemos, por el Zuliano. Que, bueno, que aparte de ganar el guante de oro la temporada pasada, este año comienza a destacarse con el Madero. Era lo que quería su equipo, los Diamondbacks de Arizona. Y, bueno, está luchando por ser el titular en el off-field de este equipo. Así es. De hecho, se fue de 4-2 con Honrón y cuatro carreras impulsadas, muy bien, por el orgullo de Santa Bárbara del Zulia. Seguro que sí. Ayer en este encuentro también Miguel Montero se fue de 4-0 y Martín Prado solo jugó a la defensiva. También hay que decir que Ian Kennedy obtuvo su séptima victoria consecutiva, incluyendo las victorias conseguidas en la temporada pasada. Yo lo doy candidato indiscutible al premio al Sayon en la Liga Nacional. Me parece que Ian Kennedy tiene todos los votos, tiene todo para llevarse tal distinción de tener una temporada agradable, por supuesto, estar fuera de lesiones. También ayer el elenco de los Rockies de Colorado, una embajada, pudiera decirse, de venezolanos en la Gran Carpa, superó 4-1 al elenco de Milwaukee. En este encuentro Michael Codayer dio un doblete productor para apuntalar la victoria al cuadro rocayoso. Sí, señor. Jeremy Guthrie obtuvo su segunda victoria de la temporada y queda su récord este año en dos juegos ganados y uno perdido. Bueno, interesante lo que está pasando con el equipo de Milwaukee, ahora con la salida de Prince Fielder, han tenido que hacer los ajustes necesarios. Sí, señor. Brian Brown con toda la carga ofensiva para ser la nueva figura del conjunto. Por cierto, en este equipo o en este encuentro del elenco de los Rockies de Colorado, Rafael Betancourt se llevó su quinto salvado de la temporada. El venezolano, de nuevo, salva un juego para el cuadro rocayoso. Tenemos que decir también que Marco Escútero tuvo 5-2, Carlos González tuvo 5-1 con una carrera producida y Ramón Hernández padió de 4-1 y Jonathan Herrera, quien vuelve después de tener aquella, si se quiere, graciosa lesión que le sucedió. Recordemos que Jonathan se lesionó una mano porque se machucó con una puerta. Es increíble y perdió casi una temporada completa del béisbol de Grandes Ligas. Él se reía con nosotros en una entrevista que nos daba el año pasado acerca del incidente. Así es. Vamos también a analizar el encuentro entre Texas y Detroit. De Texas se llevó la victoria con un score de 3 carreras por 2. Este encuentro lo decidió otro zuliano, otro venezolano como lo es Alberto González, quien con un squeeze place y una jugada suicida a la altura del inning número 11 colocó la carrera de la victoria para el cuadro texano. Sí, señor. Bueno, en este fin de semana de clásicos le ha ido muy bien a los venezolanos. Estamos viendo el alto rendimiento de este zuliano que, bueno, que hasta tocando la bola con un hombre en tercera. Sí, inclusive Miguel Cabrera no pudo llegar a la bola y bueno, por ahí se fue la victoria para el cuadro precisamente de los Rangers de Texas. También en más resultados del día de ayer tenemos que Tampa Bay superó 6 por 2 al elenco de Minnesota. De igual manera Toronto superó 5 por 3 a Kansas City con una gran labor de Ricky Romero. También Baltimore superó 3 por 2 a Los Angelinos de Los Ángeles que aún esperan el primer cuadrangular de Alberto Pujols. Parece mentira que Albert Pujols no haya conectado cuadrangular de manera ya en temporada oficial con la camiseta de Los Ángeles, sobre todo el peso que tiene ese nuevo contrato para la figura de el quisquellano. Bueno, normalmente cuando este tipo de situaciones le suceden a grandes sluggers, como lo es el señor Alberto Pujols, después de dar el primero, vienen muchísimos. Así es. También ayer Cleveland cayó 5 por 1 ante Oakland. Los Medias Blancas de Chicago superaron 7 por 4 a Seattle. Por cierto, los Medias Blancas con un Phil Humbert espectacular. El pasado día sábado lanzando un juego perfecto. El vigésimo primero en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Deberíamos decir el vigésimo segundo, incluyendo el de nuestro venezolano Armando Galarraga. Lamentablemente. Pero ya sabemos la historia de ese juego. El juego más que perfecto, porque tuvo 28 outs sin permitir carreras ni hits ni bases por bolas. Así es. También ayer Yankees y Boston debieron suspender debido a una tormenta que en este momento está azotando gran parte de Norteamérica. Lamentablemente en lo que fue el fin de semana, Centenario de Fingwood Park, las cosas no le salieron bien al cuadro bostoniano. No así los Yankees de Nueva York, quienes el día sábado hicieron una proeza al venir de atrás luego de estar cayendo 9 por 0 y superar 15 por 9 al cuadro bostoniano. Las alarmas encendidas en la oficina de Ben Sherrington y por supuesto de Bobby Valentine, quien tiene hasta el momento la confianza del manager o del general manager, no así, de la fanaticada bostoniana. Bueno, en el último lugar del este de la Liga Americana se encuentra el equipo de Boston en este momento, con récord de cuatro juegos ganados y 11 perdidos. Así es. ¿Qué crees tú, Edwin? ¿Tú crees que se vaya a Valentine de ser el conductor del carro de los medias rojas de Boston? Bueno, ayer fue ratificado por Ben Sherrington, el gerente general del cuadro de Boston. Sin embargo, creo que las cosas no están saliendo nada bien en Nueva Inglaterra y las alarmas están encendidas. Insisto con este término, creo que en cualquier momento Boston de no ganar una próxima serie le estaría diciendo adiós a Bobby Valentine. Sí, señor. Bueno, tenemos los juegos para el día de hoy en las grandes ligas. En la Liga Americana, Iroki Kuroda abrirá por el equipo de los Yankees de Nueva York, quienes se enfrentarán al equipo de los Rangers de Texas con Derek Holland en la lomita. Así es. Por el equipo de Boston abrirá el señor John Lester, quien se medirá a Jason Marquise por el equipo de Minnesota. También tenemos el juego de Toronto, quien se medirá a Kansas City con Brandon Morrow en la lomita y Bruce Chen por Kansas City. Y Chicago Medias Blancas se medirá ante los atléticos de Oakland con Bartolo Colón en la lomita. Así es. En la Liga Nacional, por su parte, Tim Linscum estará buscando su primera victoria. No ha comenzado nada bien el as del elenco de San Francisco. Se estará midiendo al poeta Miguel Batista y los Mets de Nueva York. Esto será en una doble cartelera. Luego San Francisco tendrá a Madison Burgardner enfrentando a Dillon G en el segundo juego a las 7 y 10 de la noche hora venezolana. También Colorado con el veterano Jamie Moyer con una victoria ya esta temporada. Estará midiéndose a Kevin Correa y los piratas de Pittsburgh. San Luis con el mexicano Jaime García, 2 y 0 de su marca, enfrentando al as Matt Garza por los cachorros de Chicago. Houston con el novato Harrell con marca de 1 y 1. Se estará midiendo a nada más y nada menos que Zach Greinke con 1 y 1 por Milwaukee. Finalmente, Filadelfia con Kyle Kendrick enfrentando a Miley por Arizona. Y Jair Jurens, el curazoleño por Atlanta, enfrentando a los sorprendentes Dodgers de Los Ángeles con el zurdo Chris Capuano. Toda la acción de las grandes ligas las repasamos aquí, por supuesto, en Idioma Deporte. Ya vamos a hacer nuestra primera pausa, Alberto. Volvemos con mucho más. Adelante. 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 Adelante.